Trigésima romería a la Peña de Francia, organizada por la Hermandad de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Tendrá lugar entre el 24 y el 27 de junio. Las dos ediciones anteriores, debido a la pandemia, fueron de un día y caminando. Ahora se recupera la romería tal y como es habitual. La semana antes de la romería se bajará la imagen de la Virgen desde la Ermita a las Carmelitas. Allí se celebrará el triduo los días 21, 22 y 23 de junio. Eugenio Bernal. Tendremos el viernes día 24, como siempre. El viernes 24 lo miremos en el maillo, o sea, en Cenebrón. El sábado 24 lo miremos en el maillo. Y el domingo 24, 25, domingo 26 subiremos a la Peña. El libro que han editado con motivo de esta romería tiene fotografías del 2019, de las dos romerías que se han hecho caminando de un día, y también un homenaje a José Antonio Salicio, Manuel Dorado y Carlos Segovia. Al final hay una relación de los 123 socios que forman parte de esta hermandad. La salida de la romería será el viernes 24 de junio a las 10 de la mañana desde las Carmelitas, y la llegada al santuario está prevista sobre las 11 y 20 del domingo 26 de junio. Trigésima romería a la Peña de Francia desde Ciudad Rodrigo. ¡Gracias! ¡Gracias!